El mundo hoy cada vez está más gobernado y yo creo que una de las grandes ventajas que ofrece a cualquier profesional es oportunidades. Nunca antes era tan fácil acceder hacia aquellos intereses que uno tenga, hacia aquellos clientes potenciales a los que uno se quería relacionar o intentar averiguar cosas que pueden interesar a cualquiera, a veces en el ámbito profesional o personal. Junto con esas oportunidades además también ofrece un aspecto fundamental que el COVID ha demostrado, que es la deslocalización. Esto se puede hacer cada vez más desde un entorno que uno elige, donde la vinculación física entre lo que uno hace profesionalmente y quiere hacer después personalmente en su vida privada se puede hacer de una forma más fácil que nunca. Así que cada vez es menos importante dónde estás para lo que quieres hacer y es más importante qué es lo que quieres hacer para determinar tu futuro profesional.